Torá al instante Con el pastor Roberto Alfaro Reflejos de la Torá, el manual de vida La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre Hebreos 13.8 Torá al instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia Escudriñando las escrituras de generación en generación Unánimes y en alegría Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 Y activa la campanita Torá al instante Salud mis amados hermanos Bienvenidos a este tiempo especial De Torá al instante Su hermano pastor Roberto Alfaro Les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial Bienvenida a una nueva semana Un nuevo comienzo Un seminí Para este tiempo especial De Israel Casa Integral Bueno mis amados Esta semana en una reunión que tenía con algunos hermanos De la Keilah de Israel Casa Integral Y compartiendo algunos temas y preguntas e inquietudes Que usualmente tenemos siempre todos Entre familia, en la casa Pues vino a mi corazón en ese desarrollo de conversación Tratar un tema que me parece que es realmente fundamental Indispensable Y si lo puedo decir de alguna manera mucho más concreta Necesitamos ponerle claridad al contexto De un tema que sugiero está siendo bastante preocupante En el contexto del estudio de Torá Cuando hablamos por ejemplo de la palabra judaizar Esa palabra tiene en términos genéricos Un sentido un tanto antijudío Como judeofóbico En otras palabras diríamos un tanto antisemita Aunque no sea la expresión más correcta Pero también es interesante mencionar Que hoy por hoy en el desarrollo Y en el estudio de nuestra Kadóstora En el contexto de las raíces hebreas Comillas No soy muy usuario de la expresión Raíces hebreas La menciono a colación Porque es digamos la manera Como la gran mayoría de personas Conocen esta área Pero realmente las raíces hebreas Tienen más una significación de carácter lingüístico Etimológico Es decir Conocer el origen del hebreo Por supuesto Voy a dar un ejemplo muy clásico Muchas de las consultas que se realizan en internet Por ejemplo Se ocurren a través de una De un portal muy conocido Muy judío De hecho Muy importante para la comunidad de Israel Que es la página de Jabbat Y la página de Jabbat No sé cuántos de ustedes Alguna vez se han preguntado Jabbat ¿Qué significa? Entonces tenemos que ir a la raíz Del hebreo Para entender ¿Qué significa la palabra Jabbat? Que estoy seguro Repito Muchos de ustedes Y nosotros en algún momento Hemos consultado De hecho Es una buena fuente de información Teniendo en cuenta Que es una fuente de información 100% judía Ortodoxa Muy importante Tener presente Ese concepto Y por supuesto No estoy queriendo significar Que haya nada malo en esto Todo lo contrario Son gente muy preparada De acuerdo a Incluso en la ciudad de De que Far Es una ciudad en Israel En el centro prácticamente de Israel Donde toda esta comunidad Se caracteriza Precisamente porque Se ocupan Y se han ocupado A lo largo de muchos años De ser unos grandes 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 estudiosos De los aspectos toraicos De hecho Allí funcionan Un gran número de escuelas Y de instituciones Dedicadas a la enseñanza de Torah Dedicadas a la enseñanza del hebreo Buena parte De la gran mayoría De estudiantes Que viajan hacia Israel En Jerusalén Pues llegarán Precisamente a la ciudad De Zafar Kafar Perdón La ciudad de Kafar Que de hecho Esa palabra Kafar Si vamos a la raíz del hebreo Lo que indica es Aldea En este sentido En este sentido Puntualmente hablaríamos De raíz del hebreo Pero también Esa palabra Habat Más adelante Lo compartiré Se los voy a dejar En sus corazones Como inquietud Si vamos al trasfondo De la raíz hebrea De Jabat Entonces miraremos Que significan Estas siglas Jabat Es una palabra Que tiene consigo Un acróstico Y ya lo mencionaremos Un poco más adelante Apenas Estoy tratando De introducir el tema Entonces tenemos La expresión Repito Judaizarnos Tenemos la expresión De raíces hebreas Tenemos la expresión Muy importante Que tiene que ver Con el aspecto De Kabbalah La Kabbalah Y sobre el tema De la Kabbalah Mis amados hermanos He podido notar No voy a decir Que con preocupación Pero si con mucha Preocupación La mayoría De las gentes O comunidades Que ingresan Al proceso De transición Del nivel 2 Al contexto De Torah De alguna manera De alguna manera Entramos al nexo Como al link De Torah Y Kabbalah Y pareciera ser Que para nosotros Quienes venimos En el proceso De transición Entraba a Kabbalah Repito Nos une En un link En un nexo Próximo A la Kabbalah Entonces Que sucede Que gran mayoría De las Quejilá O cajal O iglesias Comillas Que estamos En el proceso Transición Del nivel 1 Nivel 2 A Torah Nos vemos En algún momento Con la atracción A encaminarnos Por la ruta Del judaísmo Respecto de Kabbalah Hago un paréntesis Para nuestros hermanos De la comunidad judía Nuestros hermanos judíos Para ellos Estudiar Torah Estudiar Kabbalah Es absolutamente Parte integral De su proceso De estudio Es decir Que un niño Desde los muy chicos En la Yesivah No solamente Le enseñarán Los cinco primeros libros De la Biblia La Torah El Pentateuco Para otros Si lo quiere conocer así Sino que a su vez Entrará en el proceso Del estudio De Kabbalah Y dentro de ese proceso De estudio De Kabbalah Por supuesto Viene sin lugar a dudas Del estudio Del SOAR Que es como La enciclopedia Si puedo decir De lo que es La Kabbalah Oral Y donde están Escritos muchos textos Y muchos secretos Si puedo decir Del contexto De Kabbalah Ahora Qué preocupación Y por qué El tema Tan importante Para esta semana Porque definitivamente Necesitamos saber Si nosotros Quienes como Comunidad Latino Hispanoamericana Que veníamos Repito Del nivel uno Del nivel dos Y pasamos Un proceso De transición Estamos pasando Un proceso De transición Un día Un querido amigo Pastor Muy amado A quien aprecio Muchísimo Y respeto Y me honra Su amistad Nos dijo Estas palabras Está bien El proceso De transición Pero tampoco Se trata De que se queden En la transición Obviamente No vamos a pasar Toda una vida En transición Pero realmente Mis amados hermanos Considero que El mismo pueblo Hebreo Lleva Dos mil Y tantos años Tres mil años En transición Y más nosotros Como comunidad Hispana Necesitamos Hacer el paso Muy apropiadamente Muy Fundamentados Porque hay Mucha expectativa Hay mucho material A considerar Hay gran material Académico Teológico Toraico Y demás Que podríamos Considerar En esta transición Y en el afán Que nos caracteriza A nosotros Como la comunidad Hispanoamericana O latinoamericana De querer aprender Y adquirir El conocimiento Y querer aparecer Y mostrar Que sabemos Y que conocemos Y que tenemos Y esto Por favor Podemos incurrir En pasos En falso Esto es muy Preocupante Hermano La verdad Por favor Permítame expresarlo De esta manera Si usted está hoy Por primera vez Con nosotros Aquí En este espacio De Torah al instante Bienvenidos Para quienes ya son Asiduos Disípulos Amigos De Israel Casa Integral Que conocen Nuestra modalidad Y nuestro trabajo Académico Pedagógico Pues sabrán Que estamos Enfrentando Un tema Extraordinariamente Importante Y asumo Su madurez Asumo Por favor También su respeto Frente al tema Porque no pretendo De ninguna manera En el contexto De nuestra enseñanza Juzgar Criticar O Lastimar O ofender Mucho menos Absolutamente A nadie Quiero ser muy claro Con el tema Muy práctico En Israel Casa Integral Los pastores Roberto María del Pilar Camilo Sebastián Y David Alfaro No estamos Vinculados Con el tema De Kabbalah Aunque para el pueblo Judío Dentro de su estructura Dentro de su forma De vida Torahica La Kabbalah Sea el parte De su estructura No lo es Ni para Israel Casa Integral Y creo que incluso Para ninguna organización Que esté en el proceso De transición a Torah Debería hacerlo Pero eso es decisión De cada ministro Es decisión De cada congregación Entonces ¿Por qué esa Puntualidad Pastor? ¿Por qué esa Expresión tan Impresionantemente fuerte? Porque evidentemente Hermano Nos estamos distrayendo Con cosas Que en nuestro afán Y repito En nuestro deseo De aprender Probablemente Nos estamos Distrayendo Del verdadero Sentido De Torah Cuando la palabra Nos enseña Que volvamos Por el camino No se está Refiriendo Al contexto Kabbalístico Se está Refiriendo A la Torah Volvamos Por el camino Dice la palabra Por la Torah Por la senda Yo soy el camino Jesúa Hamashia Es el camino La verdad Y la vida Y he hablado Con tanta insistencia Sobre la importancia De la verdad Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Ahora la pregunta es ¿En qué sentido La verdad Hace referencia A la Torah? ¿O en qué sentido La verdad Hace sentido A Kabbalah Gnosticismo Por favor Vaya considerando Estos términos Vaya considerando Términos como Hermetismo Kabbalah Cultos O adoraciones Misticismo Como el Sefer Yesirah Voy a hablar De todo esto Más adelante El Sefer Javir Magia Numerología Esoterismo Exoterismo Exosterismo Kabbalah Alquimia Astrología He tenido que venir Preparando varios temas Y sobre estos temas Que estoy mencionando Repito Espero tener la oportunidad De tratar A lo largo de la semana Obviamente No tendremos Una profundidad De tema Como deberíamos tratar Pero quiero dejarles El principio La introducción A nuestra semana Que es extraordinaria Importante Seguramente Ustedes Algunos Han hablado Han escuchado El tema Del hermetismo El hermetismo El gnosticismo El esoterismo El ocultismo Todos estos temas La edad dorada La época De los reyes La época Mística Francia Y todo lo que es El contexto De lo que se conoce Como la cabalá Judía La cabalá Judía Es importante Que trabajemos Sobre esto Magia Nos habla La biblia En algún aspecto De la magia Nos habla La biblia En algún aspecto De la astronomía De la astrología Diferenciamos Las dos Expresiones Astrología Astronomía Nos habla La biblia Entonces De los contextos De lo que significa Por ejemplo Merkabá Merkabá Soar Esencias del conocimiento Arizofo Teosofo Estas palabras Todas estas palabras Repito Procurar en el transcurso De la jornada Desarrollarlas Pero en principio Quiero sentar un precedente Muchos de nosotros Repito En este proceso De aprender Y de conocer De Torah Parashah Y todo lo demás Empezamos a escuchar Aquí mismo A través de internet A muchos Maestros Y hombres Yo no puedo decir Que no Maravillosos hombres De Torah Pero que repito Para lo que es La comunidad judía Para ellos Estudiar Torah Como estudiar Kabbalah Es parte fundamental E integral De su estudio Pero necesitamos Conocer su origen Su historia Su intención Su filosofía Su fundamento Y cuando veamos Todo esto Nos daremos cuenta Y lo voy a resumir En dos palabras Que este contexto Kabbalístico Tiene un origen Totalmente Herético Y tiene un contexto Totalmente Gnóstico Místico Es decir Que cuando estudiamos Estas áreas De la Kabbalah Y quienes han escuchado Que estoy seguro Que muchos han escuchado Vemos como se nos menciona Incluso Por ejemplo Los signos del Zodíaco Y cuando se habla De los signos del Zodíaco Se incluyen Dentro de un estudio Kabbalístico Comillas Toraico Y entonces Yo me pregunto La Biblia La Kadosh Torah Nos habla De los signos Del Zodíaco Nos permite Hacer alusión A los tipos De signos Zodiacales Del horóscopo Y todas estas cosas Wow Mis amados hermanos Porque entonces En ese sentido Tenemos que ser Repito Tan extremadamente Precavidos De saber Que escuchamos Donde lo escuchamos De quien lo escuchamos Y como lo escuchamos Bueno mis amados Sin más preámbulo Me parece que vayamos A hacer el ejercicio Que siempre hacemos En nuestra primera reunión ¿Cuál es? Veamos algunos textos bíblicos Que nos hacen referencia Al contexto De lo que es El horóscopo El Zodíaco Uy pastor Va a hablar del horóscopo Maravilloso pastor Porque mi signo Es Aries Y quiero saber Que dice la Biblia Para los que nacimos En Aries Por favor Por favor Por favor Veamos que nos dice Al respecto La Biblia Y si nunca Te habías tomado El tema De tratar este tema Papel y lápiz Un espíritu enseñable Y textos bíblicos Para que veamos A la luz De la palabra Que nos enseña Nuestro amado Adonai Libro de Amós Capítulo 5 Verso 8 Dice la palabra Miren Al que hace El acturo El acturo Y el orión Y las tinieblas Vuelve En mañana Y hace oscurecer El día En noche El que llama A las aguas De la mar Y las derrama Sobre la as De la tierra Adonai Es su nombre Libro de Devarín Deuteronomio Capítulo 4 Verso 19 Dice Porque alzando Tus ojos Al cielo Y viendo el sol Y la luna Y las estrellas Y todo el ejército Del cielo No seas Incitado Y te inclines A ellos Y les sirvas Que Adonai Tu Elohim Los ha concedido A todos los pueblos Debajo de todos Los cielos Por favor Cuando miras Al sol A la luna A las estrellas A las constelaciones Ten mucho cuidado De no observarlas Con la intención De servirles O depender O depender De ellas Oh Esto es una alerta Aquí tenemos que empezar A abrir Nuestros ojos Libro de Brechit Capítulo 1 Verso 14 Y dijo Adonai Sean lumbreras En la expansión De los cielos Para apartar El día Y la noche Y sean Por señales Para las estaciones Para los días Y años Sean señales Para las estaciones Las cuatro estaciones Sean los días Para estas estaciones También tienen que ver Más adelante Como lo es Con los moedín Con las convocatorias De Levítico 23 Más que las estaciones Primavera Otoño Invierno Verano Realmente las estaciones Del año A través del rojodez De los meses del año Tendremos las estaciones Los moedín Las convocatorias De Levítico 23 Libro de Isaías Capítulo 47 Verso 13 Por favor hermanos Tomen atenta nota De todo el texto bíblico Obviamente pues el programa Está siendo grabado Usted lo va a tener A su disposición Puede revisarlo Cuantas veces pueda Puede compartirlo Por favor Háganlo Compártanlo Por favor Isaías Capítulo 47 Verso 13 Dice la palabra Hazte fatigado En la multitud De tus consejos Parezcan ahora Y defiéndan Y defiéndante Y defiéndete Los complementos Por favor Perdóneme Con la lectura Voy nuevamente Libro de Isaías Capítulo 47 Verso 13 Hazte fatigado En la multitud De tus consejos Parezcan ahora Y defiéndate De los contempladores De los cielos Los especuladores De las estrellas Los que contaban Los meses Para pronosticar Lo que vendría Sobre esto Libro de Job Capítulo 38 Verso 31 Dice ¿Podrás tú impedir Las delicias De las pleyadas O desatarás Las ligaduras De Orión? ¿Sacarás tú A su tiempo Los signos De los cielos O guiarás El Arturo Con tus hijos? Libro de Apocalipsis Capítulo 12 Verso 1 En adelante Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer Vestida del sol Y la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona Con doce estrellas Y estando Preñada Clamaba Con dolores De parto Y sufría Tormento Por parir Y fue vista Otra señal En el cielo Y aquí Un grande dragón Bermejo Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Su cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y las echó En la tierra Maravilloso Y el dragón Se paró Delante De la mujer Que estaba Para parir A fin de devorar A su hijo Cuando hubiese parido Y ella parió Un hijo varón Ella parió Un hijo varón El cual Había de regir Todas Las gentes Con vara de hierro Y su hijo Fue arrebatado Para Adonai Y a su trono Y la mujer huyó Al desierto Donde tiene lugar Aparejado De Adonai Para que allí Mantengan Mil doscientos Setenta días Y fue hecha Una grande batalla En el cielo Miguel Y sus ángeles Lidiaban Contra el dragón Y lidiaban El dragón Y sus ángeles Y no prevalecieron Ni su lugar Fue más hallado En el cielo Bueno Este texto Léalo Por favor Usted en detalle Hasta el verso Diecisiete Porque aquí Hay una Simbología Impresionante Que de hecho La vemos En muchos cuadros Religiosos Del nivel uno Cuando se mencionaba A la mujer A María Ustedes recuerdan Con la luna La media luna Las estrellas Todo esto Tiene que ver Con este capítulo Del libro De Apocalipsis Capítulo doce En adelante Primer libro De Pedro Capítulo cinco Verso ocho Sed templados Y velad Porque vuestro Adversario El enemigo Cuán león Rugiente Anda alrededor Buscando A quien Devorar Juan capítulo Catorce Verso seis Jesúa dijo Yo soy El camino Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie viene Al padre Sino por mí Mateo capítulo Veintisiete Verso cinco Arrojando Las piezas De plata En el templo Partió Se Y fue Y se Ahorcó Pastor Que tiene que ver Todo eso Con el tema Lo veremos Un poco Más adelante Libro de Joel Capítulo dos Verso uno Tocad Trompeta En Sion Y pregonad En mi Santo monte Tiemblen Los moradores De la tierra Porque viene El día De Adonai Porque se Acerca Es un texto Por favor Lea todo Este texto Hasta el Verso treinta Y dos Daniel Capítulo siete Verso uno Lo vamos a leer Solo al principio Véalo hasta el Verso veintiocho En el primer año De Belsasar Rey de Babilonia Vio Danol Daniel un sueño Y visiones De su cabeza En su cama Luego escribió El sueño Y notó La suma De sus negocios Habló Daniel Y dijo Veía yo En mi visión De noche Y aquí Que los cuatro Vientos del cielo Cambiaban En la gran mar Combatían En la gran mar Cuatro bestias Grandes Diferentes La una De la otra Subían Del mar La primera Era como león Y tenía alas De águila Yo estaba Mirando hasta Tanto Que sus alas Fueran arrancadas Es aquí El capítulo Dieciocho Verso cuatro He aquí Que con todas Las almas He aquí Que todas Las almas Son mías Como el alma Del padre Así el alma Del hijo Es mía El alma Que perece Esta Morirá Bien Mis amados Sigamos Con otros textos Vamos a ir Por un poco Por Torah Deuteronomio De Barín Capítulo dieciocho Verso diez No sea hallado En ti Quien haga Pasar A su hijo O su hija Por el fuego Ni practique Ni practicante De adivinaciones Ni agorero Ni sortilego Ni hechicero Ni fraguador De encantamientos Ni quien pregunte A pitón Ni mágico Ni quien pregunte A los muertos Por favor Ni quien pregunte A los muertos Todo esto De la brujería Hechicería Lectura de cartas Tarok Entre tantas cosas Porque es Abominación A Adonai Cualquiera Que hace Estas cosas Y por estas Abominaciones Adonai Tu Elohim Los echó De delante De ti Perfecto Serás Perfecto Serás Con Adonai Tu Elohim Porque Estas gentes Que has De heredar Y agoreros Y hechiceros Oían Mas tú No Así Ha dicho Adonai De los ejércitos Libro De Levítico Capítulo Diecinueve Verso Treinta Y uno No os Volváis A los Encantadores Y a los Adivinos Por favor Hermanos Por favor Presten mucha Atención No Os Volváis A los Encantadores Y a los Adivinos No los Consultéis Ensuciándoos Con ellos Yo Adonai Vuestro Elohim Primer Libro De Juan Capítulo Cuatro Verso Uno Cuatro Amados No creáis A todo Espíritu Con letra Minúscula Sino Probad A los Espíritus Con letra Minúscula Si son De Adonai Porque Muchos Falsos Profetas Son salidos En el Mundo Libro De Daniel Capítulo Dos Verso Veintisiete Daniel Respondió Delante Del Rey Y Dijo El Misterio Que El Rey Demanda Ni Sabios Ni Astrólogos Ni Magos Ni Adivinos Lo Pueden Enseñar Al Rey De Barín Capítulo Cuatro Verso Diecinueve Porque Alzando Tus Ojos Al Cielo Y Viendo El Sol Y La Luna Y Las Estrellas Y Todo El Ejército Del Cielo No Seas Incitado Y Te Inclines A Ellos Y Les Sirvas Que Adonaito Elohim Los Ha Concedido A Todos Los Pueblos Debajo De Todos Los Cielos Ya Ya Habíamos Leído Pero En Buena Hora Isaías Capítulo 47 Verso 13 Ya Lo Habíamos Leído También Creo Que Estos Textos Ya Los Habíamos Leído Levítico Capítulo 19 Verso 26 No Comeréis Cosa Alguna Con Sangre No Seréis Agoreros Ni Adivinadores Miqueas Capítulo 5 Verso 12 Asimismo Destruiré De tu Mano Las Hechicerías Y No Se Hallará En Ti Agorero Isaías Capítulo 47 Ya Lo Habíamos Leído Isaías Capítulo 8 Verso 19 Si Os Dijeren Preguntad A Los Pitones Y A Los Adivinos Que Susurran Hablando Responded No Consultará El Pueblo Adonai Apelará Por Los Vivos A Los Muertos Apelará Por Los Vivos A Los Muertos Segundo Libro De Timoteo 3 16 Nos Enseña Texto Que Todos Conocemos Que Toda La Escritura Es Inspirada Debidamente Útil Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Y Para Instruir En Justicia Primer Libro De Crónicas Capítulo 10 Verso 13 Así Murió Saúl Por su Rebelión Con No Guardo Por Por Favor Subrayen Estos Textos No Guardo Y Porque Consultó Pitón Preguntándole Y No Consultó Adonai Por Esta Causa Lo Mató Y Traspasó El Reino A David Hijo De Isaí Gálatas Capítulo 5 Versos 20 Y 21 Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contientas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Banqueteos Y Cosas Semejantes A Estas De Las Cuales Os Denuncio Como Yo Os He Anunciado Que Los Que Hacen Tales Cosas No Heredarán El Reino De Adonai Por Favor Yo Me Pregunto Amados Hermanos En Torá Leyendo Un Texto Tan Básico Y Fundamental Como El Libro De Gálatas Libro De Salvación Por Demás Como Es Posible Que Podamos Practicar En Torá Hoy Contextos Del Contextos Del Horóscopo Y Contextos Cabalísticos Gnósticos Heréticos Y De Otra Categoría Por Favor El Hecho De Que Nuestros Hermanos De La Comunidad Judía Lo Practiquen Y Repito Lo Practican Porque Ellos En Su Conocimiento En Su Estudio En Su Cultura Rabinos En Egipto Rabinos En Francia Rabinos En España Dieron Comienzo En Algún Momento A Un Estudio Filosófico A Un Estudio Gnóstico A Un Estudio Esotérico Sobre El Tema De Torá Y Tomaron Los Textos Bíblicos Y Los Traen Y Los Presentan Con Un Sentido Repito Totalmente Filosófico Voy a Usar Por Ahora Esta Palabra Filosofía Si puedo Luego La Detallamos Pero Para Poderlo Comprender Estos Rabinos Desde El Principio De La Historia Siglo XII Siglo XIII Empezaron A Escribir Y A Desarrollar Repito Este Aspecto Desde El Punto De Vista De La Torá Tomar Un Texto De Torá Evaluarlo Y Considerarlo Desde Un Punto De Vista Místico Desde Un Punto De Vista Cabalístico Ahora La Palabra Cabalá Es Interesante Porque La Palabra Cabalá Tiene Que Ver Con 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 Es Interesante Entonces Estos Contextos De Ellos Se Ha Escrito Innumerables Libros Y Puedo Decir Entre Comillas Obras De Arte Judía Por Lo Tanto Repito Para El Pueblo Judío Para La Comunidad Judía Ellos Estudian 100% Su Contexto Cabalístico Pero La Palabra Es Tan Simple Como Nos Dice Bueno Pastor Pero Es Que Ellos No Comprenderán Estos Textos Porque Son Del Bricadacha Libro De Gálatas Cuando Habla De Hechiceros De Adivinadores Y Todo Esto Se Está Refiriendo En El Contexto Del Bricadacha Y Nuestros Hermanos De Judá No Conocen El Bricadacha Entonces Pues Ellos No Saben De Esto No También En Torá Y En Tanaj Están Escritos Los Estamos Viendo Y Los Vamos A Continuar Desarrollando Recuerden Nuestra Primera Dinámica En Torá Al Instante Cada Primer Día De Semana Como Hoy Es En Primer Lugar Para Enfrentar El Tema Veamos Y Cuando Ya Desarrollemos Textos Obviamente Que En Los Siguientes Días Veremos Muchos Más Textos Pero Veamos Que Si La Biblia Nos Habla Con Respecto Al Horóscopo A La Astrología A La Astronomía A Todo Este Contexto Cabalístico El Gnosticismo Y Nos Advierte De Hecho Y Nos Advierte Con Fundamento Bíblico Que Pasa Si Nos Sometemos En Este Proceso Vamos A Continuar Con Nuestra Lectura Primer Libro De Timoteo Capítulo Cuatro Verso Uno Dice En Pero El Espíritu El Ruaj Dice Manifiestamente Que En Los Venideros Tiempos Algunos Apostarán De La Fe Apostarán De La Fe Es Un Concepto Totalmente Gnóstico Es decir Que Toman El Principio Y El Fundamento De La Palabra Y Lo Interpretan A Su Manera Ideológica Apartándolo Del Verdadero Contexto Toraico Este Libro Entonces Nos Dice Que El Ruaj Dice Manifiestamente Que En Los Venideros Tiempos Algunos Apostarán De La Fe Escuchando A Espíritus E Minúscula Espíritus De Error Y A Doctrinas De Demonios Esta Palabra Doctrina Para Quienes No Conocen Su Significado Simplemente Indica Enseñanzas Enseñanzas De Demonios Y Aquí En Esta Expresión Demonios Pues Incluyamos Todo Aquello Que No Es Tora Es decir Que Creo Que Más Claro Como Vimos La Semana Pasada En Nuestro Refran Es Cosas En El Tema De Los Refranes Y Entre Otra Cosa En La Semana Anterior Que Fue Tan Interesante Se Nos Quedó Pendiente Porque Pedro Negó Le dijo Jesú Me Negarás Cuando El Gallo Haya Cantado Tres Veces Es Un Hebraísmo Que Tiene Que Ver Con Los Cantores En El Templo No Con El Gallo Que Canta A Cinco La Mañana Para Levantarnos Estéis Oído A Vuestros Profetas Ni A Vuestros Adivinos Ni A Vuestros Sueños Ni A Vuestros Agoreros Ni A Vuestros Encantadores Que Os Hablan Diciendo No Serviréis Al Rey De Babilonia Porque Ellos Profetizan Mentira Para Haceros Alejar De Vuestra Tierra Y Para Que Yo Os Arroje Y Perezcáis Ah Entonces El Pueblo No Lee Tampoco Jeremías Por favor Mis Amados Hermanos Segundo Libro De Reyes Capítulo 23 Verso 5 Y Quitó A Los Camarones Que Había Puesto Los Reyes De Judá Para Que Quemasen Perfumes En Los Altos De La Ciudad De Judá Y En Los Alrededores De Jerusalén Y Asimismo A Los Que Quemaban Perfumes A Baal Al Sol Y A La Luna Y A Los Signos Y A Todo El Ejército Del Cielo Por favor Subraye Este Texto Lo Voy A Repetir Segundo Libro De Reyes Capítulo 23 Verso 5 Permítame Voy a Leerlo En Esta Versión Porque Creo Que Estoy Llegando A Un Texto Que Cuando Lo Leí Por Primera Vez Me Hice La Pregunta Y Tiene Que Ver Con El Tema Repito Que Estamos Tratando Ahora Segundo Libro Capítulo 23 Verso 5 Segundo Libro De Reyes Capítulo 23 Verso 5 Por favor Atención Todos Están Conmigo Segundo Libro De Reyes Por Favor Vaya Su Biblia Por Favor Vaya Su Biblia No se Quede Solamente Con Escuchar Amado Hermano Quiero Que Tome Atenta Nota De Este Texto Subrayelo Y Por Favor Que Este Texto Sea Revelado Al Corazón De Cada Uno De Nosotros Antes De Estar Escuchando Enseñanzas Fuera De Torá Que Parecen Ser Torá Por Favor Prestemos Atención A Este Extraordinario Texto Del Libro De Segunda De Reyes Vamos Por Favor A Sus Biblias Dice La Palabra Segundo Libro De Reyes Capítulo 23 Verso 5 Y Quitó A Los Sacerdotes Idólatras Que Habían Puesto Los Reyes De Judá Para Que Quemasen Incienso En Los Lugares Altos En Las Ciudades De Judá Y En Los Alrededores De Jerusalén Y Asimismo A Los Que Quemaban Incienso A Baal Al Sol Y A La Luna Y A Los Signos Del Zodiaco Estoy Leyendo Reina Valera Por favor Alguien De Los Hermanos Que Está Aquí Conectado Me Puede Por Enviar Aquí Por El Chat Si Tienes Otra Versión Nazarita Pechita Oso Otra Versión Bíblica Que Tengas Ahí A La Mano Si Tienes Preferiblemente La Kadosh Como Dicen Estos Textos Segundo Libro De Reyes Capítulo 23 Verso 5 Lo Voy A Leer Nuevamente Este Era El Centro Donde Quería Llegar En Este Principio Y Quitó A Los Sacerdotes Idólatras Que Había Puesto Los Reyes De Judá Que Habían Puesto Los Reyes De Judá Para Que Quemasen Incienso En Los Lugares Altos En Las Ciudades De Judá Y En Los Alrededores De Jerusalén Y Asimismo A Los Que Quemaban Incienso A Va Al Al Sol Y A La Luna Y A Los Signos Del Zodiaco Todo El Ejército De Los Cielos Hizo También Sacar La Imagen De Acera Fuera De La Casa De Adonai La Imagen De Acera Estaba Dentro De La Casa De Oración Este Texto Bueno De hecho Les Invito Porque Creo Que Aquí Mismo En Toral Instante Hace Algunos Ocho Meses Si No Estoy Mal Dio Una Enseñanza Completa Sobre Esta Historia Apasionante Del Capítulo Dos Del Libro De Reyes En El Capítulo Perdón En La Segundo Libro De Reyes En El Capítulo 22 Por Favor Es Más Me voy a Tomar Solo Unos Minutos Para Hacer Un Muy Breve Recuento Para Que Entendamos La Importancia De Este Texto Frente Al Tema Que Traemos Esta Semana En El Capítulo 22 De Segundo Libro De Reyes Nos Habla De El Años Y Reino En Jerusalén Treinta Y Un Año El Hombre El Nombre De Su Madre Fue Gedida Hija De Adahia De Boscat E Hizo Lo Recto Ante Los Ojos De Adonai Y Anduvo En Todo El Camino De David Su Padre Sin Apartarse A La Derecha Ni A La Izquierda Esto Como Nos Lo Enseña La Palabra En El Libro De Josué Capítulo 1 Verso 8 9 Nunca Te Apartes De Este Libro De La Torá Ni A Diestra Ni A Derecha Ni A Izquierda Ni A Diestra Ni A Siniestra No Te Apartes Sino Que De Día Y De Noche Meditarás En Esta Palabra Pero Hay Algo Que Se Sucede En Este Texto De Segundo Libro De Reyes Que Me Apasiona Esta Historia Y Es El Hallazgo Del Libro De La Torá Es decir Que Por Más De 400 Años El Libro De La Torá Había Estado Desaparecido Por Favor Recordemos Que En Aquel Entonces No Teníamos Biblias Como Hoy Libros Libros Que Usted Puede Tener Aquí Versiones La Versión 1 La Versión 2 La Versión De Aquí Las Versiones 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 En Hebreo En Los Rollos Pues No Los Tenían Todo El Mundo Y Habían Desaparecido Por Mucho Tiempo Tanto Que Los Padres De Josías Habían Gobernado En Judá Sin El Libro Es decir Esto Nos Lleva A Concluir Que Ellos Laboraron En Su Reinado Bajo Su Decisión Bajo Su Voluntad Humana Y Esto Trajo Consigo Una Idolatría Trago Consigo Un Absoluto Caos Y Permitiese Entonces Que Incluso En Las Casas De Oración A Adonai Se Incorporaran Ídolos Como Asera Vamos A Leer Un Poco A Los Dieciocho Años Del Rey Josías Envió El Rey Azafán Hijo De Asalía Hijo De Mesulán Escriba A La Casa De Adonai Diciendo Ve Al Coen Gadol El Sías Al Sumo Sacerdote Y Dile Que Recoja El Dinero Que Han Traído A La Casa De Adonai Que Han Recogido Del Pueblo Los Guardianes De La Puerta Y Que Lo Ponga En Manos De Los Que Hacen La Obra Que Hermoso Esto Y Que Lo Pongan En Manos De Los Que Hacen La Obra Que Tienen A Su Cargo El Arreglo De La Casa A Los Carpinteros Maestros Albañiles Para Comprar Madera Y Piedra De Cantería Para Reparar La Casa Y Que No Se Les Tome En Cuenta El Dinero Cuyo Manejo Se Les Confiare Porque Ellos Proceden Con Honradez Son Hombres Rectos De Integridad Entonces El Sumo Sacerdote El Cías Al Escriba Zafán Le Dijo He Hallado El Libro De La Torá En Casa De Adonai El Cías Dio El Libro A Zafán Y Este Lo Leyó Viendo Luego El Escriba Zafán Al Rey Perdón Viniendo Luego El Escriba Zafán Al Rey Dio Cuenta Al Rey Y Le Dijo Tus Siervos Han Recogido El Dinero Que Se Hallado En El Templo Y Lo Han entregado En Poder De Los Que Hacen La Obra Que Tenían A Su Cargo El Arreglo De La Casa De Adonai Asimismo El Escriba Zafán Declaró Al Rey Diciendo El Sacerdote El Cías Me Ha Dado Un Libro Y Lo Leyó Zafán Delante Del Rey Y Cuando El Rey Hubo Oído Las Palabras De La Torá Rasgó Sus Vestidos Esto Es Rasgar Los Vestidos Es Un Símbolo Un Acto De Un Profundo Dolor Luego El Rey Dio La Orden Al Sacerdote El Cías A Icam Hijo De Zafán A Cor Hijo De Miquías Al Escriba Zafán Y A Zahías Siervo Del Rey Diciendo Id Y Preguntad A Adonai Por Mí Por El Pueblo Y Por Todo Judá Cerca De Las Palabras De Este Libro Que Se Ha Hallado Nuestros Padres No Escucharon Las Palabras De Este Libro Por Haberse Conformado A Todo Lo Que Nos Fue Escrito Entonces Fueron El Sacerdote El Cías A La Profetisa Ulda A Una Profeta Llamada Ulda Entonces Yo No Entiendo Cuál Es El Problema Mis Amados Hermanos Cuando Hoy Hay Tantos Comentarios Que Porque Una Mujer Predica Que Si Las Mujeres Predican Que Corintios Dijo Que Pablo Dijo Por Favor Hermanos Lean La Palabra Con Discernimiento Con Autoridad De Estudio Cuando En Corintios Se Habla De La Mujer Y Que No Use Esto Y Que No Haga Esto Y Que No Tenga Otras Cosas Por Favor Se Está Refiriendo Puntualmente A Una Circunstancia En Particular Ocurrida En La Comunidad De Corinto Pero Aquí El Rey Josías Envía A Sus Siervos A Donde La Profeta Hulda Mujer De Sulán Hijo De Ticba Hijo De Armás Guarda De Las Vestiduras La Cual Moraba En Jerusalén En La Segunda Parte De La Ciudad Y Hablaron Con Ella Y Ella Les Dijo Así Ha Dicho Adonai El Elohim De Israel Decida Al Barón Que Os Envió A Mí Así Ha Dicho Adonai He Aquí Yo Traigo Sobre Este Lugar Y Sobre Los Que En Él Moran Todo El Mal De Que Habla Este Libro Que He Leído La Torá De Judá Por Cuanto Me Dejaron A Mí Y Quemaron Incienso Ajeno Y Quemaron Incienso A Dioses Ajenos Provocándome A Ira Con Todas Las Obras De Sus Manos Me Irá Mi Ira Se Ha Encendido Contra Este Lugar Y No Se Apagará Estoy En El Segundo Libro De Reyes Capítulo 22 Voy Al Verso 18 Mas El Rey De Judá Que Os Ha Enviado Para Preguntar Adonai Diréis Así 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 Ha Dicho Adonai De Los Ejércitos De Israel Por Cuanto Oísteis Las Palabras De Este Libro Y Tu Corazón Se Interneció Se Conmovió Y Te Humillaste Delante De Adonai Cuando Oíste Lo Que Yo He Pronunciado Contra Este Lugar Y Contra Sus Moradores Que Vendrían A Ser Asolados Y Malditos Y Rasgaste Tus Vestidos Y Lloraste En Mi Presencia También Yo Te He Oído Dice Adonai Maravilloso Amén Por Tanto Hoy Aquí Yo Te Recogeré Con Tus Padres Ya Le Anuncio Hasta Aquí Llegas Como Rey Te Voy A Recoger Con Tus Padres Y Serás Llevado A Tu Sepulcro En Paz Y No Verán Tus Ojos Todo El Mal Que Yo Traigo Sobre Este Lugar Y Ellos Dieron Al Rey La Respuesta Van Entendiendo Para Donde Vamos Con El Capítulo 23 Entonces El El Rey Mandó Reunir Con El Todos Los Ancianos De Judá Y De Jerusalén Y Subió El Rey A La Casa De Adonai Con Todos Los Varones De Judá Y Con Todos Los Moradores De Jerusalén Con Los sacerdotes Y Profetas Y Con Todo El Pueblo Desde El Más Chico Hasta El Más Grande Todo El Pueblo Todas Las Familias Todos Los Que Formaban Parte Todo El Pueblo De Israel Todo Este Pueblo De Jerusalén Fueron Llevados Y Entonces Leyó Y Leyó Oyéndolo Ellos Todas Las Palabras Del Libro Del Pacto Que Habían Sido Que Había Sido Hallado En La Casa De Adonai Y Poniéndose El Rey En Pie Junto A La Columna Hizo Pacto Delante De Adonai De Que Irían En Pos De Adonai Y Guardarían Sus Misbot Sus Mandamientos Y Guardarían Sus Testimonios Y Sus Estatutos Con Todo El Corazón Y Con Toda El Alma Y Que Cumplirían Las Palabras Del Pacto Que Estaban Escritas En Sukadosh Torah Y Todo El Pueblo Confirmó El Pacto Y Todo El Pueblo Dijo Haremos Y Obedeceremos Que Preciosa Palabra Entonces Mandó El Rey Sumo Sacerdote Entonces Mandó El Rey Al Sumo Sacerdote Ilseas A Los Sacerdotes De Segundo Orden Y A Los Guardianes De La Puerta Que Sacasen Del Templo De Adonai Todos Los Utensilios De Adonai Todos Los Utensilios Que Habían Sido Hechos Para Baal Para Asera Y Para Todo El Ejército De Los Cielos Y Los Quemó Fuera De Jerusalén En El Campo De Cedrón E Hizo Llevar Las Cenizas De Ellos A Betel Wow Observen Que Pasó En Betel Que Importante Este Momento Y Quitó A Los Sacerdotes Idólatras Que Había Puesto Que Habían Puesto Los Reyes De Judá Para Que Quemasen Incienso En Los Lugares Altos En Las Ciudades De Judá En Los Alrededores De Jerusalén Y Asimismo A Los Que Quemaban Incienso A Baal Al Sol Y A La Luna A Los Signos Del Zodiaco Y A Todo El Ejército De Cielos Hizo También Sacar La Imagen De Acera Fuera De La Casa De Adonai Fuera De Jerusalén Al Valle De Gedrón Y La Quemó En El Valle De Cedrón Y La Convirtió En Polvo Y Echó El Polvo Sobre Los Sepulcros De Los Hijos Del Pueblo Además Observe El Verso 7 Del Capítulo 23 Que Uno Se Pregunta Cómo Puedo Pasar Esto Diría Un Gran Amigo Mío En Qué Momento En Qué Momento Pasó Esto Además Derribó Los Lugares De Prostitución E Idolatría Que Estaban En La Casa De Adonai La Casa De Adonai Entendamos El Templo La Casa De Adonai Entendamos La Casa De Oración Y Entendamos Que En La Casa De Oración Se Quemaba Incienso A Los Dioses De Acera Dice La Palabra A Los Dioses De Baal A Los Signos Del Zodiaco Al Horóscopo A Las Constelaciones A Las Estrellas Al Sor A La Luna Además Se Practicaba La Prostitución Y La Idolatría Que Estaban En La Casa De Adonai En Las Cuales Tenían Las Mujeres Tiendas Para Acera Por Favor Entonces Me Pregunto Hermanos Será Que Entrar A Raíces Hebreas Comillas A Torah Hoy En El Tiempo Del Siglo 21 Para Quienes Estamos En El Proceso De Transición Será Que Nos Apetece Tanto El Comezón De Oír Escuchar Enseñanzas Que Tienen Que Ver Con Kabbalah Con Dioses De Idolatría Con Signos Zodiacales Y Con Todo El Gnosticismo Y Eretismo La Palabra Eretismo Viene De La Palabra Herejía Eretismo Herejía Sectas Falsa Enseñanza Falsa Doctrina Que Hoy Estamos Viendo En Torah Amados Hermanos Es Muy Preocupante Entonces Que Estamos Estudiando Que Estamos Aprendiendo Hay Una Sed De Palabra Amén Hay Una Sed Estudiar Amén Pero Por Favor Examinemos A Quién Estudiamos Con Quién Estudiamos Revisemos Puntualmente Que Es Lo Que Nos Están Enseñando Y Lamento Por Favor Decírselo Se Los Digo Mis Amados Con Todo Amor Y Respeto Con Mi Corazón Como Pastor Como Un Hombre Que Ama La Palabra Y Que Ama Y Respeta Y Honra Mi Señor Escúchenme Esto Amados Hermanos Es Impresionante Lo que Voy a Decir Me Parece Impresionante Que Una Persona En Internet Enseñe Una Lección Cabalística Y Pueda Tener No Sé Voy a Decir Cualquier Cosa 100.000 Visitas En Cabalá Y Los Ministerios De Torá Como Israel Casa Integral Enseñamos Una Palabra De La Torá Y Entonces Nunca Alcanzamos Ese Nivel De Visitas De Reproducciones He Podido Observar A Grandes Maestros Que Conozco Aprecio Admiro Y Respeto Muy Buenos Maestros Que Sé Que Son Maestros Dignos Hombres De Estudio Hombres De Integridad En Torá Y Cuando Veo Alguno De Sus Videos Observo 2000 Visitas 3000 Visitas Bueno Puedo Concluir Diciendo Son Muchos Los Llamados Serán Poco Los Elegidos Pero Cuando Aparece Por ahí En el Youtube Un Programa Cabalístico Y veo Los Ratings De Estos Programas Me Pregunto Inmediatamente Amados Hermanos Ustedes Quienes Me Escuchan Que Están Hoy En Un Proceso De Transición Del Del Nivel 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 Al Nivel De Torá Que Están Escuchando Y Probablemente La Respuesta Es Están Escuchando Mensajes Cabalísticos Porque Porque Es Interesante El Gnosticismo Es Interesante La Superstición Es Interesante Estudiar Los Símbolos Del Zodiaco Los Signos Es Interesante Estudiar Los Contestos De Las Estrellas Del Sol De La Luna Y Si Eso Llegase A Pasar Mis Amados Hermanos Y Lo Que Estamos Estudiando Es Astrología Lo Que Estamos Estudiando Es Misticismo Esoterismo Exoterismo Y Lo Que Estamos Estudiando Es Doctrinas Secretas Y Lo Que Estamos Estudiando Es Alquimia Astrología Magia Zodiaco Misticismo Gnosticismo El Árbol Seforótico Entonces Mis Amados Hermanos Me Pregunto Si Esos Contestos De Hermetismo Hermetismo De Kabbalah De Esoterismo De Culto A Saturno De Todos Estos Elementos Que Ya He Mencionando Si Esto Es Lo Que Estamos Estudiando Entonces Me Pregunto Entonces En Que Nivel De Torah Estamos Estamos En El Nivel De Torah O Estamos En El Nivel De Lo Que Este Texto Del Segundo Libro De Reyes Nos Dice Cuando En La Casa De Adonai Se Quema Incienso Para La Idolatría A Balak A Moloj A Los Signos Del Zodiaco A Las Enseñanzas Místicas A Las Enseñanzas Gnósticas Y A Todo Tipo De Doctrina Y Entonces Además Derribó Los Lugares De Prostitución Y De Idolatría Que Estaban En La Casa De Adonai Entonces Mis Amados Hermanos Con Todo Respeto Para Nuestro Tema Esta Semana Les Dije Que Va A Ser Un Tema Fuerte Les Anuncié Que Va A Ser Un Tema Muy Serio Y Les He Anunciado Que Es Un Tema Que Con Todo Respeto En Torah Necesitamos Tener Total Y Absoluta Claridad Somos O No Somos Somos O Identidad Entonces Que Bonito Somos Israel Casa Integral Somos Ejad Amamos A Nuestro Amado Yeshua Hamashia Reconocemos A Nuestro Adonai En Ejad Dirigidos Por El Ruah Jacobes Pero Estamos Pegados De La Línea Cabalística Entonces Mis Amados Hermanos Creo Que Por Ahí La Cosa No Funciona Hago Un Punto Y Para Quienes Me Están Escuchando Amados Hermanos Para Quienes Enseñan Su Contexto Cabalístico Por Favor Mis Respetos No Tengo Absolutamente Nada No Es Lo Que Hashem Nos Ha Puesto A Hacer Yo No Quiero Aquí Tocar El Manto Absolutamente De Nadie Estoy Leyendo La Torah Estoy Leyendo La Biblia Lo Que Ella Me Enseña Y Sobre Lo Que Ella Nos Enseña Entonces Estamos Encaminados Ahora La Decisión Es De Ustedes Mis Amados Hermanos Que Están Escuchando Que Están Escuchando Como Estamos De Tiempo Nos Quedan Apenas Unos Minutos Entonces Cerremos La Idea De Nuestra Introducción Para El Programa En El Día De Hoy Estamos Preocupados Cuando Venimos A Torah Con Una Expresión Muy Típica De Los Primeros Pasos En Torah En La Transición Es Que Nos Judaizamos Pero Probablemente Ni Término Judaizar Probablemente Ni Siquiera Comprendemos El Término Judaizar Y Si No Comprendemos El Término Judaizar Probablemente Entonces No Estamos Haciendo Sino Un Escabroso Tema De Algo Que Ni Sabemos El Libro De Los Hechos En El Capítulo Diez Y En El Verso Veintiocho Dice Él Les Dijo Ustedes Están Conscientes Que Para Un Hombre Que Es Judío Venece A Otro Pueblo O Venir A Visitar Es Algo Que Sencillamente No Se Hace Observen Es Importante Que Tengamos Presente Esto El Pueblo Judío No Se Está Mezclando Con Absolutamente Nadie Ellos Quieren Ser Ellos Mantenerse Ellos Ser Ellos Y Estar Ahí Siendo Ellos Sin Embargo Nosotros Venimos A Torá Y Cuando Venimos A Torá Buscamos Y Copiamos El Modelo Judío Queremos Vestir Como Ellos Visten Queremos Hablar Como Ellos Hablan Y Por Favor Tenemos Que Guardar Ciertas Diferencias Si Los Hermanos Del Pueblo Judío Son Estudiosos Del Tema De La Kabbalah No Significa Que Entrar A Torá Entonces Nosotros Entraremos También En Esa Línea Por Favor Por Favor Hermanos Judais No Es Usar Talí Judais No Yo Veo Como En Nuestras Comunidades Hispanas Hablo Comunidad Hispana Como Hispanoparlante Que Soy Hablo De Las Comunidades Hispanas Como Hemos Hecho Del Talí Una Prenda Pues Que Nos La Colocamos Para Entrar Para Salir Para Levantarnos Para Ir Para Venir La Fotografía Con El Talí El Talí Y Hemos Hecho Del Talí Un Utensilio De Presentación Que La Gente Nos Vea Con Talí No Hermanos El Talí No Es Eso De Por Si El Talí Tampoco Tiene Una Prescripción Bíblica El Talí Ocurrió Mucho Tiempo Después Y Esto No Significa Que Hashem No Lo Haya Usado Que Pablo No Lo Haya Usado Pero Hemos Convertido En El Talí Hemos Convertido Algo Místico Es Que Si No Usamos El Nosotros En Israel De Chema Israel En El Momento De La Compartimiento Del Pan Usamos El Talí Los Tzitzit Tienen Un Texto Bíblico En El Libro De Números Capítulo 5 Verso 37 Y Nos Indica Que Debemos Portar Los Tzitzit La Kipá No Tiene Un Respaldo Bíblico Bueno En Corintios Se Nos Habla De Cubrirnos La Cabeza El Barón Y Cosas De Estas Pero No Nos Dice Puntualmente Una Kipá Porque La Cobertura Del Hombre Es Mashía Amén Entonces Hemos Hecho En El Nivel De Torá En Transición Hemos Tomado Los Elementos De La Comunidad Judía Y Los Queremos Vestir Igual Queremos Usar Una Barba Larga Como El Pueblo Judío Queremos Usar Probablemente Los Piyo Como El Pueblo Judío No Hermanos Nosotros Debemos Tener Una Identidad Nuestra Identidad Es Jesúa Hamashía Nuestra Identidad Es La Torá Y No Podemos Ser Una Copia De Lo Que Otras Personas Están Haciendo Y Especialmente Me Refiero En La Pureza De La Palabra La Torá Mis Amados Hermanos No No El Soar No La Cabalá No Otras Cosas Que Nos Hablen Del Zodiaco Que Nos Hablen De Reencarnación Por Favor Como Podemos Estar Entendiendo Reencarnación En Torá Es Totalmente Antitoraico Pero Nuestros Hermanos Judíos Lo Practican Bueno Los Hermanos Judíos Lo Practicarán Respetemos A los Hermanos Judíos Lo Que Ellos Son Pero Nosotros No Podemos Ser Copia De Esto Dice La Palabra Escudriñad Lo Todo Retened Lo Bueno Así Que Mis Amados Hermanos Para El Día De Mañana Entraremos A ver Ya Un Poco Más En Detalle El Contexto Del Tema En El Sentido De Hablemos De Signos Zodiacales Hablemos De Astrología Hablemos De Todos Estos Elementos A La Luz De La Biblia No Lo Que Al Pastor Alfaro Le Parece Sino Textualmente Lo Que La Kadosh Torá Nos Enseña Y En El Mediado De Semana Miércoles Jueves En El Cuarto Día De Semana Probablemente Cerremos Con Un Contexto Interesantísimo Que Es La Historia El Origen De Donde Acá Surgió Todo Este Movimiento Mundial De Kabbalah Hasta El Punto Que Ha Crecido En Contextos Inmensamente Grandes Repito Al Punto De Que A Muchos Les Ha Llamado Tanto La Atención Que Se Van Tanto A Kabbalah Que Pierden El Sentido De Torah Pero Pastores Que En La Kabbalah También Se Lee La Torah Si Pero Con Un Contexto Místico Gnóstico Fuera Del Contexto Espiritual Y Ahí Es Muchísimas Gracias Por Acompañarnos En Este Primer Día Tema Importantísimo Apasionante Estoy Disfrutando Tremendamente Esta Enseñanza Porque Creo Que Es Un Muy Buen Fundamento Para Todos Y Cada Uno De Nosotros Muchísimas Gracias Mis Amados Hermanos Hasta El Día De Mañana Atentos Porque Esta Semana Es Muy Importante En La Casa De Israel Debemos Aprender A Honrar Los Dones Del Ministerio En Especial El De Enseñanza Jesúa Dijo En Lucas 6 38 Dad Y Se Os Dará Medida Buena Apretada Remesida Y Rebozando Darán En Vuestro Regazo Porque Con La Misma Medida Con Que Medís Os Volverán A Medir Si Radio Génesis 128 Ha Sido De Enseñanza Y Bendición En Tu Vida Te Invitamos A Bendecirlo A Través De Las Plataformas Paypal Sell Square Cash Que Están En Nuestro Portal www. Radio Génesis 128 Punto Com Hemos Presentado Torá Al Instante Con El Pastor Roberto Alfaro Para Nosotros Es Un Privilegio Poder Servirles Contáctanos A Nuestro Correo Electrónico Radio Génesis 128 Arroba Gmail Punto Com Amigos Por Estar En Radio Génesis 1.28 La Frecuencia De la Familia Larra T Gracias.